Estoy muy contento porque me tocaron pues ver algunas pláticas, ¿te acuerdas que teníamos de estas faltas de oportunidades? Pero yo creo que la vida te tenía este gran proyecto, amigo. ¿Cómo te sientes? Si alguien sabe quién soy y cómo soy y dónde estoy y a dónde he ido y de dónde he salido, eres tú. Pues sí. Mi Andy me ha visto todo, mi Andy me ha visto llantos, alegrías, sonrisas, todo yo creo. Me conocen todas las facetas, es por eso que me da mucha alegría decirte que estoy muy feliz, que estoy muy contento de poder estar en este, ser parte de este, el encaso de este proyecto de Juegos de Amor y de poder jugar también y de poder gozarme. Ahora sí que de verdad es un agradecimiento con el universo, con mi querido Carlos, con todos, ahora sí con la empresa. O sea, estoy muy, muy agradecido y muy feliz. Y además de poner en práctica lo que aprendiste ahí en el C de Actuación, ya dejar el reality un poquito atrás. Digo, no es que estés en desacuerdo. No, estoy muy feliz también y lo agradezco mucho. Pero queríamos esto. Pero ya fui un momento ahí al congelador, lo metí, los realities en el congelador y dije, luego vengo, chao, chao, por un buen rato y ya nos metemos en ficción. Y además tú lo sabes, mi querido Bardazano fue mi padrino de mi promoción. 2021, entonces para mí es muy bonito volver. Cuando me llamó me lagrimeaba en los ojos, te lo juro, lloraba. ¿Qué vas a andar haciendo acá, que nos puedas adelantar del personaje? Vamos a andar haciendo fechorías para variar. Es que últimamente me han agarrado de eso, ¿no? Yo creo. Yo hubiera pensado que hubiera sido como la mano derecha, pero bueno. Entonces vas a hacer como la parte oscura. Es que voy a ser dual, yo creo. Porque no es que vaya a ser malo o sí, pero al final creo que cometo... Vas a obedecer órdenes. Es que al final cometo alguna traición por ahí, yo creo. Pero es que la vida me llevó a eso. O sea, ¿yo qué puedo hacer si el amor está así, al pie del día? O sea, está cabrón. Mira, lo importante es que tienes buenas historias de vida que puedan ayudarte a dar personal. No, no, me van a ayudar increíble. Créeme que lo voy a hacer y me van a ayudar perfecto. Amigo, éxito. Nos vemos ya en el 2025. Sabes que te queremos, te admiramos. Y será un gusto verte en las telenovelas. Los quiero mucho. Ya saben que son mi familia. Siempre me han estado apoyando en todo lo que he hecho. Y ahora sé que no va a ser menos. Así que de aquí hasta la siguiente galaxia. Mira, ya haremos otra entrevista. Largo y tendido a hablar del personaje y de la evolución de Comaido. Ya que arranque la novela. Prometido. Los quiero. Los vemos.